la cumbre de Mont Blanc por todos mis compañeros que han podido estar aquí la cumbre va por ellos continuo varios percances y nada, dar las gracias a todos los colaboradores a todos los patrocinadores nuestro club, centro excursionista Caudete la Federación de Montaña Castilla-La Mancha Petrol Max regatos resolados composites en la folla la toscana pizzeria de Caudete una pizza riquísima el rojo, los trabucos de Caudete no puedo estar aquí Mountain Fitness que nos dio un curso ahí que nos valió la pena estampes de elche que hace unas camisetas de puta madre y la charanga con la que toco Balus Van muchísimas gracias a todos y Lidia Tecles de Jonás y Lidia Tecles de Jonás ¡Gracias!